Dios va a obrar de una forma extraordinaria hoy, ¿a usted lo cree? ¿Cuánto tienen expectativa? Hoy decía mi esposa que tiene que haber expectativa en lo que Dios nos va a hablar y cuando hay expectativa, el cielo responde. San Juan 11 dice, y vamos a leer todo el capítulo así que le pido paciencia Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús Señor mira el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó dijo, esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella y Jesús amaba a María y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a sus discípulos vamos de Nueva Judea. Los discípulos le dijeron Rabí, hace poco que los judíos procuran apedrearte y vas otra vez allá. Jesús respondió, no hay doce horas en el día. Si alguno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron Señor, si se ha dormido se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos a donde está él. Tomás llamado el Didimo dijo, perdón, dijo entonces a sus discípulos, a sus condisípulos vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y Hachó que ya hacía cuatro días que estaba en el sepulcro. Betaña estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros y muchos de los judíos habían venido a casa de su hermana Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía fue a su encuentro pero María se quedó sentada en su casa. Marta le dijo a Jesús, Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto se fue y llamó a su hermana María diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó se levantó rápidamente y fue hacia él, pues Jesús aún no había entrado en la aldea sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba, Jesús al verle se arrojó entonces a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego evitar también que Lázaro muriera. Entonces de nuevo Jesús profundamente conmovido en su interior fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús le dijo, quitar la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque hace cuatro días que está muerto. Entonces Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos en alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte, en alta voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando el pedido se demora? ¿Cuando lo que le estamos pidiendo a Dios parece que nunca llega? ¿Qué es lo que sucede en nuestro mundo interno? ¿Cuando lo que Dios nos prometió no viene? Cuando Dios nos soltó una palabra y vemos que esa palabra como que tiende a demorarse, como que tiende a pasar el tiempo, pasar las horas. Jesús siempre correspondió al amor de Marta y María. Pero fíjense que acá es como que Él se hubiese demorado, como que hay una respuesta. ¿Qué hacemos cuando tenemos un pedido demorado e ignorado? ¿Qué pasa en nuestro mundo interno cuando no vemos la respuesta de parte de Dios? Te ocurren muchas preguntas. Muchas veces hay mucha gente que dice, yo tanto que serví, tanto que fui fiel, tanto que hice tantas cosas y no veo lo que Dios me prometió. Hay mucha gente que por esto se desanima, se desgana, porque está como esperando la palabra, esperando la palabra, esa palabra que Dios habló y no viene y no se manifiesta. Y está ahí como en una incertidumbre. Te ocurren muchas cosas. Las incertidumbres son necesarias para nuestra vida. Las mismas, las mismas nos llevan a ver cosas de Dios que antes no conocíamos. Las incertidumbres nos muestran que no conocemos tanto a Dios como pensamos. A mí me da mucha risa cuando alguien dice, la oración es esto. O esto es esto. Creyendo que sabe lo que está diciendo. Yo creo que todavía nosotros tenemos muy poco conocimiento de la verdad y de lo que es Dios. Tenemos todavía muy poco conocimiento, muy poco entendimiento. Y necesitamos aprender cada día. Escuche. El Señor le promete un hijo a Abraham. Un hijo, pero Dios tarda 25 años en dárselo. Ya a los 75 años era un logro. Imagínese a los 100. Entonces mucha gente cuando ve que se demora, comienza como una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿En qué me estoy equivocando? Y no está mal buscarse el error. Pero nos damos cuenta que estamos haciendo lo que Dios nos pidió. Pero aún así las cosas están demoradas. Por eso, cuando caminas con Dios y abrazas las incertidumbres, a eso le llamamos misterio. Como dije recién, porque empezamos a conocer facetas de Dios que no conocíamos. Cuando estás seguro de tu llamado y viene la incertidumbre, te das cuenta de que Dios va a manifestar algo en ese momento. Cuando la incertidumbre viene a tu mundo emocional, estás en un altibajo constante. Personas que un día están arriba y otro día están abajo. Que están lidiando con sus sentimientos. Y lidian y trabajan y trabajan. Para tratar de mantenerse siempre arriba. Porque parece que cuando la incertidumbre viene, es el sentimiento que comienza a tener un problema. Como una turbulencia. Como si fuese un viaje en avión. Y cruzan por una turbulencia. Y empiezan a moverse. Y empiezan a sacudirse. ¿Y qué voy a hacer? Y lo que Dios dijo. Y lo que Dios habló. Y lo que Dios me prometió. ¿Dónde está? Escuche. Cuando la incertidumbre te lleva a actuar sabiamente. A eso le llamamos revelación. Porque en un momento inesperado, Dios va a darte una palabra de sabiduría. Para que pueda alumbrarte en el camino. En medio de esa incertidumbre. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántas cosas Dios te prometió y no las estás viendo? ¿Cuántas cosas Dios te dijo? Y parece como que se demoran. Esta palabra es para vos. Esta palabra es para vos que estás esperando algo de parte del Señor. Dios viene a hablarte en esta tarde. En esta tarde noche. En la última reunión de cuatro reuniones gloriosas que hemos tenido. Dios te dice. Dios te habla y te dice. ¿Qué es lo que te está sucediendo hoy? ¿Qué es lo que pasa? Quizás hay personas que no están enfermas. No tienen nada. Pero quizás sienten demorado su ministerio. Sienten que Dios le ha dado un don, un talento y no lo pueden ejercer. Como que están ahí. Yo les contaba en los otros cultos anteriores. Que Dios me había dado mucho. En un momento, en una etapa del ministerio. Dios se había manifestado con una unción poderosa. Allá por el 2001, 2002. Una unción poderosa. Yo era novio de mi esposa. El Señor se había manifestado con una unción poderosa. Y yo me acuerdo que ese día volví a mi congregación. Después de Dios haber obrado terriblemente. Y yo sentía. Me tengo que sentar en este lugar. Donde ni siquiera me dan lugar para decir hola. Pero era mi lugar. Y Dios no me sacó enseguida. Tardó siete años más. Para yo poder salir de ahí. Y me hacía muchas preguntas. Señor, si me diste tanto, ¿cómo me dejas acá? Y no porque me crea algo. Sino es como dejar a un jugador que juega bien. Y entonces yo sentía eso muchas veces. Una incertidumbre. Era una incertidumbre en mi vida. Muchas veces me quise ir. Pero me di cuenta que yo me iba de ese lugar. Yo no me tenía que ir. Porque estaba en desacuerdo. Yo me tenía que ir a lo que Dios me llamó. Hay mucha gente que abandona el ministerio. Se va simplemente porque no está de acuerdo. Y usted jamás se tiene que ir de ningún lado. Si no se va a algo mayor. Si no se va a algo más grande. Si usted algún día se tiene que ir de este lugar. Es a lo que Dios lo llamó. A abrir una congregación. A abrir un ministerio profético. A lo que fuera. Pero tiene que ser. No se va. Dios no es ciclotímico. Dios no es bipolar. Un día quiero que te congregue en lo de Mancilla. Otro día quiero que te congregue en lo de la pastora Vane. Otro día quiero que te congregue en lo del pastor Cerante. Dios no es así. Los otros somos los que hacemos a Dios. Entonces. El Señor saca a Abraham de la tienda. Lo arranca. Y escuche. Y le dice. ¿Puedes contar las estrellas del cielo? Entonces le dice. Así será tu descendencia. Y dice la palabra que Abraham creyó. Y le fue contado por justicia. O sea. Nunca más Abraham dudó de esa palabra. Abraham caminó con esa palabra. Yo ya lo tengo. Ya está la palabra. Ya Dios lo dijo. Ya Dios habló. El meollo de este mensaje. Está en el versículo 4. El Señor dice. Esta enfermedad no es para muerte. Pero Lázaro murió. Sin embargo Lázaro estaba hasta podrido. A los cuatro días. A los dos días. A las doce horas. Ya el cuerpo comienza. Estuve mirando. Cómo es el proceso del difunto. Lo estuve mirando. Observando. Para hablar con información y no hablar. A las doce horas ya empieza. En realidad el olor empieza antes. Pero ya a las doce horas. A las veinticuatro. Imagínense cuatro días. Sin embargo Él dice. No va a morir. Pero murió. No se va a ir. Pero se fue. Entonces. No es lo que hoy vivimos. Es lo que Dios dijo primero. Lo que Dios habló primero. Es muy probable que Dios te dio una palabra. Y vos te pasó todo lo contrario. Bueno. A eso no le tenés que hacer caso. Tenés que hacerle caso a la palabra que Él dijo. Él dijo. Esta enfermedad no es para muerte. Lázaro no va a morir. Pero Lázaro murió. Aún la circunstancia. Aunque sea por más adversa que venga contra tu vida. Hay una palabra. Y si hay una palabra. Hay una esperanza. Y si hay una esperanza. Hay un hecho. Dios lo ha dicho de los cielos. Dios habla. Viendo el panorama completo. Cuando Dios habla de tu vida. No habla. No habla intenciones. Habla realidades. Dios ya te hizo de principio a fin. Él ya hizo tu vida. Él ya programó todo. Él ya hizo absolutamente. Él sabe todas las metidas patas que vas a meter. Él conoce todo. Por eso no es lo que hoy pasa. No es lo que hoy sucede. Hablaba con un hermano. Y le decía. Dios te dio palabra. Me decía sí. Entonces no te vas a morir de una enfermedad. Porque tienes una palabra. Y si te morís Dios te va a resucitar. Porque hay una palabra. ¿Alguien me puede entender en esta noche? Hay una palabra. ¿Tienes una palabra? Bueno, no importa lo que hoy pase. No importa lo que suceda. Dios va a hacerlo. Entonces. Escuche. Jesús soltó la palabra antes que ocurriera. Por eso mi amado. Lo que importa es lo que dijo al principio. No lo que ocurre después. Jesús amaba a los tres. Y sin embargo. Se queda dos días más. ¿Sabe que esto nos enseña? Que Jesús no se mueve por necesidades. Jesús no se mueve. A Jesús no lo mueve la necesidad. Oh, el pastor es muy fuerte. No lo mueve. Si no, ningún niño moriría de hambre. Si no, no padeceríamos cosas. A Jesús lo mueve el propósito. A Jesús lo mueve lo que tiene que hacer en tu vida. Dios tuvo que. Se tuvo que permitir que mi mamá. Prácticamente anduviese en una condición de loca. Para poder encontrar la salvación. Quizás tuvo que hacer un revés en tu casa. Porque era la única forma de que pudieses venir. Tuvo que utilizar un método. Y vos decís. Entonces ahí te das cuenta. Que Dios no obra por lo que necesitas. Dios obra por propósito. Y hay un propósito en tu vida. Y si Dios empecinó que lo va a hacer. Lo va a hacer. Sea como fuera. Entrarás caminando correcto. O entrarás cojeando como Jacob. Entrarás a tu propósito sano o sarnoso. Pero vas a entrar en el nombre de Jesús. ¿Alguien está aquí? Entonces. Dios muchas veces demora. Dios muchas veces se demora a propósito. Para que aprendamos a desarrollar nuestra fe. Caminar con Jesús. Y le digo a los que están en su hogar. Caminar con Jesús. Es caminar con alguien impredecible. Por eso me gusta cuando la gente dice. No porque sé que Dios obra. Así que sabemos. Nadie sabe como Dios obra. No tenemos ni idea. Dios. De pronto para liberar un pueblo. Utiliza una prostituta. Dios de pronto para hacer. Esto utiliza un tartamudo. Dios hace como quiere. Dios no va. No va a preguntarnos a nosotros como. Él lo va a hacer. Por eso tienes que aprender que Dios es impredecible. Como dije recién. Escuche. Si mi mente no se abre a lo dimensional de Dios. Me va a costar seguirlo. Porque de pronto. Habla una cosa. Se queda dos días más. Y después va. Por eso hay mucha gente que le cuesta seguirlo a Dios. Viste que hay gente que se agarra con Dios cuando le pasa algo. Se enchincha. Se agarra. Se enoja. ¿Sabes por qué? Porque quiere tratar de entender a Dios con su mente. Quiere tratar de entender a Dios con su entendimiento. Con su sabiduría. Y Dios es Dios. Por eso en esta noche. Si no entiendes que Dios es impredecible. Te va a costar seguirlo. Por eso Jesús dijo. Que para seguirlo. Hay que dejar todo. Hay que dejar el concepto, el pensamiento, el ser razonable. Hay mucha gente que quiere razonar a Dios. No se puede. Que quiere que Dios. Bueno, Dios seguro va a hacer esto. Seguro va a hacer lo otro. Seguro va a hacer acá. No sabemos. Por eso dijo Jesús. Que el hombre. Que el que anda en el espíritu. El nacido del espíritu. Perdón. Es como el viento. No sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Por eso en esta noche. Caminar con Jesús. Perdón. Si Dios te dio una palabra. Camina por ella. ¿Tienes una palabra? ¿Hay una palabra en tu vida? Camina por ella. Porque a medida que vayas caminando. Le irás entendiendo. Quizás no entenderás. El Señor le dijo a Abraham. Sal de tu tierra y tu parentela. Y salió a Abraham. A la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo dónde. Porque hay que leer la palabra en el contexto. Ah, no. Abraham salió. Dice Hebreos. El escritor a los Hebreos. Que Abraham salió sin saber a dónde iba. El amigo que usted se sube al colectivo al 60. Me da un boleto. ¿A dónde? No sé. A algún lugar. ¿A dónde vas, Abraham? Me voy. ¿Sabe? A nosotros hasta nos parece... Se fue. Sin saber a dónde iba. Pero escuchen. Abraham no es que se fue. Abraham hizo una mudanza. Cargó sus cosas. Cargó su tienda. Y se fue. Sin saber. Te mudás, Eliana. ¿A dónde? No sé. Más de uno le vamos a decir. Bueno, ya sabemos, ¿no? Que está un poco tocada. Pero entonces le vamos a decir. Nos va a confirmar eso. No sé. Te agarré porque te pusiste ahí. Así es. Así es Dios. Ay, no porque Dios pasó uno, pasó dos, pasó tres. Te vas a cansar si pensás que Dios es así. No porque Dios seguro que ahora va a ser esto, seguro que ahora va a ser el otro. Te vas a cansar. ¿Sabés? Hace cuánto Dios me prometió que esta tierra es mía. Y todavía la sigo alquilando. Dios me dijo, esta va a ser tu casa. Y cada vez me cobra más caro el alquiler. Y yo digo, estoy pagando mi casa. Y yo no sé cómo lo vamos a pagar. Eso sí que no lo sé. Eso sí que es como Abraham. Ahí estoy como Abraham. ¿Para dónde vamos? ¿Cuántos están aquí? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que queremos estar seguros de algo. Por eso dice el salmista, mi seguridad está en él. La seguridad de Abraham estaba en la voz que escuchó. Cuando nuestra seguridad está en lo que nosotros podemos llegar a lograr. Pero la verdadera seguridad está en la palabra que él dijo. Él dijo, vete, yo te voy a mostrar una tierra. Y Abraham caminando para norte, sur, este o oeste. ¿Sabe para qué dirección caminó Abraham? ¿De la tierra donde estaba? ¿Alguien sabe? Yo tampoco. Así que lo voy a investigar y se lo voy a decir. ¡Salió! Mire, más o menos por la ubicación me parece que salió al oeste. Vamos caminando. Porque la seguridad está en él. ¿Usted sabe que somos uno de los países que más invierte en seguridad? Porque queremos estar seguros. Por eso hay muchos, muchos empleados y pocos emprendedores. Muchos prefieren estar bajo la seguridad de un sueldo que los mantiene esclavos de un sistema. Y no emprender y no largarse. Y no caminar. Porque queremos estar seguros. Porque estamos seguros. Pobres pero seguros. Siempre te dicen. ¿Qué te dice la...? A mí me decía la gente, tenés que buscar un trabajo seguro. Yo le puedo asegurar que si usted ve por un momento la forma que nosotros vivimos y todo, más de uno diría, y estamos ahí, sin saber qué va a pasar mañana. Pero tenemos una palabra y nuestra seguridad no está en lo que podemos recibir. Está en lo que él ha dicho. Y él ha dicho, nada te faltará. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro escudo. Aleluya. Él dijo. Y si Dios lo que te dio, te lo va a dar como Abraham. Sara, 90 años. ¿Usted tiene noción? ¿Alguien tiene 90 años aquí? ¿Quién es la más veterana? Uy, me voy a quemar acá. A ver. Más de 50. Bueno, no voy a... Porque la mujer no quiere decir. A ver, vamos a agarrar a... ¿Te imaginás embarazada? ¿Te imaginás embarazada? Mirá que toda la gente te ve que está embarazada. Igual este Guillermo hay que hacerle un monumento. 60 años embarazada. Imagínate, Sara tenía 90. Y estaba embarazada. Con su panza. ¿Por qué? Porque la promesa es eterna. No pasa. No tiene tiempo. Y se manifiesta en cuanto menos nosotros esperamos. ¿Sabes lo que Dios quiso decirle? No son tus fuerzas. No son tus habilidades. Es mi santo espíritu. Es mi gloria. Es mi poder. Nunca fueron nuestras fuerzas. Nunca fue nada de lo que nosotros podamos hacer. Es todo por su gracia. Betania es el lugar de tu incertidumbre. Donde no sabes qué va a pasar. Es el lugar donde todo lo que estás necesitando no llega. Ya oraste, ya mandaste todo tipo de plegaria al cielo. Pero parece que Jesús se demora. El ministerio no arranca. El cuerpo sigue enfermo. La economía no va ni para atrás ni para adelante. Me siento demorado. Me siento estancado. Ese es nuestro Betania. Siento que pasan los años. Yo sigo en el mismo lugar. Eso es Betania. Ese es el Betania de mucha gente. Que hoy está en ese lugar. En el lugar de Marta, Lázaro y María. Hemos ido, hemos servido a Dios. Hemos estado con Dios. Hace años que venimos. Pero sentimos que estamos estancados. Ese es el lugar. Yo me sentí así muchas veces. Y como le decía recién, yo decía, Señor, me diste tanto. Y tengo que estar acá, soportando un montón de cosas. Durante muchos años con mi esposa. Aún siendo novios, hemos sembrado y sembrado y sembrado. Sin ver absolutamente nada. Diez años, podemos decir. Diez años de sembrar y de sembrar y de sembrar. Y no ver nada. Y no ver. Dios siempre nos sostuvo. Pero no ver. Tener que todo costarnos. Hasta que llegó el día. Porque llega un día en que todo se termina. Llega el día en que Jesús grita desde Judea. Llega el día en que se escuchan los pasos de nuestro Señor que viene a nuestro rescate. ¿Hay alguien aquí en el nombre de Jesús? Llega la hora. Llega el momento en que Dios se va a manifestar. Y esa palabra que te dio de tu familia, de tus hijos, que vos la ves tan lejana. Llega el momento cuando quieras acordar que te dirán. Mamá, papá, queremos ir con vos. Hay algo que Dios está haciendo con vos. Y nosotros, algo Dios movió entre nosotros. Queremos estar ahí. Llegará ese día. Llegará ese momento en que el cuerpo se va a sanar. En que el bebé va a empezar a patear del vientre. Llegará el momento en que Dios obrará. Porque es Dios está llegando a tu betania. ¿Alguien puede decir amén? Dios está llegando a tu betania. Dios está llegando. Está llegando a tu betania. Aleluya. Jesús le pregunta a Marta si cree que él puede hacerlo. Y Marta le dice una respuesta futurista. Sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Como nos predicaban antes. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol. Cuán gloriosa será la mañana. Aleluya. No la conocen, ¿no? Es porque ustedes no saben lo que fue el verdadero evangelio. Cuando venga Jesús el Salvador. Bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad. Eso. Ni el sol dará su luz. Ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá. Ni tristeza ni dolor. Porque entonces Jesús es el Rey del cielo. Y no me acuerdo cómo terminaba. ¿Está escuchando? Entonces, sí, yo sé que un día vamos a ir al cielo. Y vamos a comer bocado de nube. Y vamos a estar en cielo hablando en dimensión. Y Jesús no le está diciendo eso. Jesús no le está diciendo eso. Jesús le está diciendo, ahora tu hermano va a resucitar. Dios no te está diciendo, Dios te va a dar. No, Dios te está diciendo, ahora Dios se va a empezar a manifestar. Dios no está diciendo en el futuro, ahora, en este momento, es aquí, es ahora. Ahora Dios se quiere manifestar. Esta es la hora más gloriosa nuestra. Este es el momento que parece oscuro. Y parece que todo está en nuestra contra. Es el momento en que Dios más se va a manifestar. Amén. Escuche. ¿Por qué futuriza? Cuando estamos en la rueda de la incertidumbre, tenemos respuestas futuristas. Jesús no le estaba hablando de mañana, sino del hoy. Hoy Dios se quiere glorificar. Hoy Dios quiere hacerlo. El concepto que tenía Marta, el concepto que tenía María, era un concepto teológico. Que ellos habían escuchado en la palabra. Lo habían estudiado en la Torah con los maestros de la ley. Ella tenía un concepto, pero no tenía una experiencia. Cuando usted tiene un concepto y no tiene una experiencia, usted sabe técnicamente lo que Dios va a hacer, pero no lo puede ver. Sabe técnicamente que Dios va a hacer esto. Sabe técnicamente que Dios se va a manifestar acá, que se va a manifestar allá, pero no lo puede ver. No lo puede ver, está ahí. Por eso la teología sin espíritu no sirve absolutamente de nada. Dios necesita que tengamos una experiencia. Una experiencia. Yo conozco gente correctamente bíblica que no puede manifestar lo que cree o lo que estudió. Por eso Pablo dice, mi evangelio no fueron palabras, mi evangelio es poder. Yo no solo hablo de lo que dice la Biblia, yo también les hablo de lo que he experimentado. Llega el momento, y si alguien me recibe esta palabra, el Señor la va a hacer real. En que ya todo lo que Dios te dijo, no lo vas a comenzar a escuchar solamente, lo vas a comenzar a vivir. Vas a tener una experiencia. Cuando hables de fe, no vas a hablar de un concepto. Hay que tener fe. Hebreos 11. Vas a empezar a vivir la fe como nunca lo has vivido. Desafíos vendrán a tu vida. Emprendimientos vendrán a tu vida. ¿Usted cree en lo que Dios le dijo? ¿Usted cree? Hoy vende tres o cuatro ropas, pero cuando tenga que ir por diferentes locales a buscar todo lo que Dios ha dicho. Porque nada empieza grande. Lo único que empieza de arriba, sabe que son los pozos. Hola. Los pozos empiezan de arriba, todo lo demás empieza de abajo. Nosotros comenzamos con seis personas. Seis personas. A ver, este era nuestro... A ver, ahí está. Vos no estás en el culto. Ustedes ahí. Ese era nuestro... Mi esposa, Joaquín Chiquitito, y Sofía como la bebé. Aprendió a caminar. Aprendió a caminar en la congregación. Ahí comenzamos. Con nada, sin nada. Con una palabra. Porque lo importante es que tengas una palabra. Lo demás se va dando solo. Tan solo si te atreves a creer. Pero tienes que sortear ese momento que se llama la incertidumbre. El concepto no tiene solidez frente a una incertidumbre. Lo único que tiene peso es la experiencia. Por eso mucha gente se desgana, se desanima, empieza a renegar de Dios. Porque tiene un concepto y no tiene una experiencia. Pero yo declaro que este es el tiempo en que la iglesia se levanta con una experiencia divina. Usted y yo nos vamos a levantar en experiencia. No vamos a hablar de un Dios de poder. Vamos a vivir un Dios de poder. ¿Alguien puede decir amén? No vamos a hablar solamente de que Dios sana. Vamos a ver a Dios sanando. No vamos a hablar de que Dios prospera. Vamos a ver a un Dios prosperando en nuestra vida. Marta traslada su futuro. Al futuro lo que Dios está hablando. Pero es aquí y es ahora. ¿Lo puede decir conmigo? Es aquí y es ahora. Es aquí y es ahora. El momento en el que Dios quiere hacerlo. Una vez que recibes la palabra ya la tienes. Aunque quizás tarde un poco verlo. Dale gracias a Dios anticipada. Este es el día y lo vamos a ver. ¿Alguien puede decir amén? Yo te quiero regalar un apéndice. Cuando estás en un momento de incertidumbre. Fíjate que acá en el versículo. Porque lo tengo todo anotado acá. En uno de los versículos lo acabamos de leer. Que le dicen unas personas a Jesús. Llegó Jesús. Y vio que siempre hay un grupito que hablan por atrás. Siempre. Todos hablan. Ellos hablan. Son anónimos. Porque siempre serán anónimos. La persona que habla por detrás nunca será una persona relevante. Siempre será anónima. No sabemos sus nombres. Sabemos solo lo que dijo. Entonces estas personas estaban hablando y dijeron. No. Este hombre que sanó el ciego. ¿No podría acaso haber hecho que Lázaro no muriera? Siempre va a haber gente cuando esté pasando un momento de incertidumbre. Que se va a acercar y te va a decir. Eh. Y lo que Dios te dijo. Y el profeta seguramente se equivocó. Seguramente tomó. Y capaz que vino tomado el profeta. Es verdad. Pero no importa. Profeta tomado. Dios te da igual la palabra. A mí un día me habló una bruja. La primera vez que yo escuché mi ministerio. Lo escuché de la boca de una bruja. Yo tenía 14 años. Si bien ya había tenido un sueño. Y una persona me dijo. Una señora que andaba en el ocultismo. Me dijo. Usted va a hablar de la Biblia. Toma para vos. Usted va a hablar de la Biblia. Porque yo. Dice. Lo vi a usted. Como con 25 años. ¿Sabe cuándo comenzó el ministerio? Que me empezaron a invitar a predicar el ministerio. A los 25 años. En el 2000. Ahí comenzó fuertemente. En el 2000. 25 años. Usted va a predicar. Hasta a mí me dio la fecha. Dios va a usar cualquier método. No digo hermano. Ah. A la que está tirando las cartas. El pastor dijo que usted me va a hablar de parte de Dios. No hermano. No la agarre para ahí. Porque encima le va a cobrar. ¿Cuántos están aquí? Entonces Dios te va a hablar. Entonces te van a decir. Y lo que Dios te dijo. ¿Qué pasó? Te van a querer robar la fe. Es más. Hay gente. Acá nuestra hermana que es nuevita. Va a haber gente que te va a decir. ¿Qué vas ahí? Te van a lavar la cabeza. Están todos locos. Nosotros no hablamos de locuras. ¿Sabe de qué hablamos? De cosas reales. El que me diga que Dios no existe. Yo le puedo comprobar mil veces que Dios existe. Antes que Dios no existe. Y que Dios es real. Y que Dios levanta un muerto. Porque lo he visto. Y que Dios levanta un paralítico. Y que Dios sana un ciego. Y que Dios tiene poder. Y que Dios es real. El más ateo. Hasta el más ateo Dios lo transforma. Yo he visto gente que no quería saber nada con Dios. Llorar como chicos. Delante de la presencia del Señor. Reconociendo que Dios es real. Vendrán gente a decirte. No. ¿Qué te metiste con esos locos? ¿Qué te metiste, Julia? ¿Qué te metiste, Aldana? ¿A dónde te fuiste a meter? Me fui a meter a donde Dios va a hacer algo conmigo. ¿A ver? Y en el nombre de Jesús. Mirá que acá todos los que vinieron se casaron. Aleluya. Santo es Jesús. Igual vamos. Padre amado. Sigue hablando Jesús. Acá, mirá. No quería saber nada el uno con el otro. Mirá, ya están los dos juntitos. Ya, ya. Ahí está, mirá. Atrás del otro. Ahí está. Ahí está. Casamos un montón acá. Un montón casamos. ¿Quién más casamos acá? ¿A vos? No, no. Pero vos ya venías. Con peludo regalado. Perdón por lo de peludo. No lo dije por Yanni, ¿no? Pero es así. Te van a decir. No, que estás loca. Que estás loco. Pero vos sabés que Dios es. Vos sabés que Dios te dio una palabra. ¿Hay alguien aquí? Si vas a caminar en el propósito eterno, aparta tus oídos de los incrédulos. Aparta tus oídos. Vas a tener que aprender a saber a quién escuchar. Escuche. Hay gente que critica todo el tiempo, pero nunca hace nada. Viste que eso es normal. Esto no me gusta, esto me parece, pero vos lo ve y no hace nada. Está ahí. Entonces, escuche. Jesús, y seguimos con el relato. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Y usted dice, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque quiero que usted me vaya entendiendo cómo va la progresión de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y son tips que también te ayudan a poder entender lo que Dios quiere hablarte. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Un campo conmocionado es el lugar ideal para los milagros. Es un cultivo de lo que Dios quiere hacer. Si no estás conmocionado. Si no te duele lo que está sucediendo. El Dios eterno. El Dios glorioso. Por primera vez en su vida. Quizás la primera vez registrada en la palabra. Llora ante la tumba de su amigo. Yo les decía en estos cultos anteriores. En un momento Jesús los envía a predicar. Y les dice, no pasen por lugar donde haya samaritanos. No pases por aldeas de samaritanos. Si vas a hacer milagros no entres a ese lugar. Y muchos se preguntan por qué. Porque los judíos y samaritanos no se querían. Entonces Dios no se puede manifestar en un lugar donde no hay amor. Entonces Dios no se podía manifestar. Si vas a querer liberar a alguien. Si vas a querer liberar a tu familia. Primero tenés que aprender a amarla. Es la única forma. La única forma. La única forma de poder liberar. Si no lloramos por esa prostituta que de niña fue abusada por su padre. Hoy es una prostituta. Es cualquiera. Pero no sabemos fue abusada por su padre. Si no lloras por la gente que está en su tragedia y su dolor. Debes decirle al Señor hoy que enternezca tu corazón. Tenemos que aprender a llorar por los perdidos. No solo enojarnos por los malvados. Si no por la persona. También sufrir con la persona que le arrebataron los sueños. Si no lloramos por las almas perdidas. Por las personas perdidas. Entonces necesitamos conmocionarnos con Jesús. Un campo conmocionado es el lugar para la resurrección de los Lázaro de este mundo. Iglesia de Jesucristo congregada en este lugar. Dios nos está enviando para levantar a los Lázaro de este mundo. Están atados, están cegados, están muertos. Y Dios tiene una palabra en nosotros para que sea una palabra de vida. Y los podamos levantar y les podamos dar una palabra. Y puedan ser resucitados a una vida nueva. Casi 30 Lázaro fueron resucitados en este tiempo. Que estaban muertos. Necesitamos. El Señor le dice, y voy finalizando. El Señor le dice a María, quita la piedra. El lugar donde estaba Lázaro, había sepultado, tenía una piedra. Y le dicen, Maestro, y he de ya. Ahora, porque hace cuatro días, los bichos, cuando usted se muere, cuando usted se va al cielo, queda su cuerpo. ¿Sabía eso? Que eso va a pasar. No le estoy maldiciendo. Salvo que venga Cristo antes. Vamos a hablar bien de usted. Qué buena que era. Qué bueno que era el bisito. Pero bueno, cuando maneja no tiene que cerrar los ojos. Cuando ahora. No cancelo, no va a pasar nada de eso. No entendió el chiste, pero no importa. Usted sabe que una hermana chocó porque cuando estaba manejando, dijo el pastor cerrar los ojos y cerró los ojos. No, es verídico. Estaba adorando y cerró los ojos y chocó. Claro, estaba manejando. Terrible. Pero es verídico, hay de todos para todos. Parece un blooper, pero es real lo que le estoy contando. No es una mentira. Todos nos vamos a ir. ¿Sabía eso? Algunos cuban al fondo. Otros, el Memorial Park. Muerto, pero con estilo. Otros al fondo de Garín. Bueno, no sé, algunos son de otro lado. Me quedan mirando así. ¿Qué va a pasar? Bueno, automáticamente cuando usted muere, comienzan las bacterias a devorarse su cuerpo. Las bacterias que usted tiene internamente, que las defensas se comienzan a devorarlo. Lázaro tenía cuatro días. Probablemente poco quedaba, aunque todavía quedaba carne, pero interiormente poco quedaba. Porque Dios cuando quiere hacer algo lo hace bien. Y a él le gusta, mientras más imposible mejor es. Por eso a mí me conmueve la historia de Abraham y de Sara. De ver a una mujer anciana caminando con una panza. Quizás no estaba tan anciana, pero tenía 90 años. Y ella sabía muy bien que su tiempo había terminado. Escuche, Lázaro es sepultado. Entonces el Señor le dice, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En otras palabras, aguantate un rato el olor, porque en un rato vas a estar saltando de alegría. Y el Señor te dice, quizás tengas que aguantar un rato más el olor, pero en cuanto menos quieras acordar, el milagro va a estar hecho. La respuesta estará, lo que Dios dijo se va a manifestar en el nombre de Jesús. Hemos aguantado el olor a muerte por varios años. Argentina hace años que viene aguantando el olor a muerte. No es de hoy, no es de ayer, no es de hace 70 años, desde que fuimos fundados, corruptos como Bernardino Rivadavia. Terribles personas que hoy están en los billetes, que no tendrían que estar en ningún lado. Personas que lo único que han hecho es desangrar a un país rico. Pero un día, pero llegará el día de que Argentina será gobernada por los justos. Hemos aguantado el olor a muerte. Hemos soportado el olor a muerte. Pero vamos a ver una liberación gloriosa de nuestro país. Porque lo que el diablo destinó, no va a ser real en el nombre de Jesús. Y déjame decirte a vos, que Dios no se olvidó de tu trabajo. Dios no se olvidó de tus ofrendas. Dios no se olvidó de lo que invertiste. Él no se olvida de sus amigos. Él no se olvida de todo lo que hiciste para Él. El Señor viene en camino. El Señor viene a Betaña. Él viene a la casa de sus amigos. Él se va a manifestar. ¿Alguien lo puede creer? Él se lo va a manifestar. El Señor no se olvida de todo lo que has trabajado. De todo lo que has dado. De todo lo que has sembrado. El Señor no se olvida. El Señor se va a manifestar. Su gloria veremos en el nombre de Jesús. Su gloria vamos a ver. Los que están en su hogar. El Señor no se olvida de todo lo que has hecho para Él. El Señor no se olvida de tu siembra. El Señor no se olvida de todo lo que has dado para Él. En todos los aspectos de tu servicio. El Señor se acuerda de sus amigos. Lázaro duerme. Y Dios está viniendo a despertarlo. El Señor está viniendo a despertarte en esta tarde. El Señor está viniendo a despertar el sueño. A despertar eso que estaba dormido. A despertar eso que parece, Señor. ¿Qué estoy haciendo? A sacarte de esa incertidumbre. Alguien tiene que creerlo esta noche. Es para vos. Es para tu casa. El Señor, en cuanto menos quieras acordar. Habrás visto a tus hijos rendidos a los pies de Cristo. Cuando menos quieras acordar. Habrás visto crecer tu economía. Cuando menos quieras acordar. Habrás visto tu cuerpo sanarse en el nombre de Jesús. Un día. Yo fui mal operado de esta mano. En esta mano me salió como un granuloma. No recuerdo el nombre. Era como si tuviese. No podía cerrar la mano. Entonces yo tenía los dedos así. Tenía la mano así. Año 1998. Entonces yo estaba así. Y me tenían que volver a operar. Me tenían que hacer una segunda operación. Entonces recuerdo que estaba ahí. Y escuché, no una palabra similar. Pero estaba en un campamento. Y en un momento dijo el pastor. Rubén Daconte. ¿Lo conocen? El pastor Rubén Daconte dijo. Ahora en este momento. El Señor comienza a hacer milagros. Vamos a aplaudir el milagro. Voy a aplaudir. Pero en cuanto me quise acordar hermano. Yo estaba aplaudiendo por arriba de mi cabeza. Dios me había sanado. Y eso mismo te va a suceder. Quizá durante mucho tiempo estuviste medio treco. Medio así. Medio así. Pero Dios va a estirar tu mano. Dios va a hacerlo. No te estoy diciendo algo que a mí me parece un buen deseo. Te estoy diciendo por palabra de Dios. Que Dios está llegando a tu Betania. A los que me están mirando del otro lado. Dios está llegando a tu Betania. Dios va a hacer el milagro. Dios va a dejar boquiabierto a todos tus vecinos. Pero no para que seas algo. Sino para que todos puedan ver la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte. Esta miseria no es para muerte. Esta situación traumática no es para muerte. Sino es para que la gloria de Dios sea manifestada. Jesús está llegando a tu Betania. Jesús no tiene en poco tu amistad. Él alzará la voz. Y el milagro va a ocurrir. Daniel en el foso de los leones. Dice la palabra y escuche. Daniel en el foso de los leones. Hoy lo metí a David en el foso de los leones. Pero era Daniel. Hoy lo metí a David en el foso de los leones. A Daniel lo subía al arco. Daniel en el foso de los leones. El original dice. Escuche. El original dice. Cuando a Daniel no lo comen. Y en ese momento aparece el rey. Le dice. Oh rey para siempre vive. Mi Dios envió su ángel. Y cerró la boca de los leones. Cuando estaban a punto de devorarme. Nosotros decimos. Porque nosotros tenemos la imagen de la escuela bíblica. Que no. Que. Que. Daniel cayó en el foso de los leones. Y los leones empezaron. Miau. Miau. Y lo empezaron a lamer a Daniel. Dice. Cuando cayó Daniel. Según lo que Daniel relata. En el original. Los leones hicieron. Y apareció su ángel. Según Daniel. Y le cerró la boca. Porque ayuda viene en todo momento. En los momentos más difíciles. Ayuda viene. Todo el tiempo ayuda viene. El Señor se manifiesta. Y cierra la boca de los leones. Y hace escapar. Aquellos que vinieron a hacernos daño. Dice la Biblia. Que David. Estaba en la cueva. Y venía Saúl para matarlo. Y en el momento que lo está por atrapar. Le vienen y le dicen. Han tomado la fortaleza de Sion. Y Saúl se vuelve de sus pasos. El Señor no te va a dejar caer. El Señor no va a permitir que tus enemigos. Y las situaciones te chupen. Por el contrario. Él va a lanzar victoria. Porque el Señor ayuda todo el tiempo a sus hijos. Ayuda viene todo el tiempo. El Señor envía ayuda. Alguien puede decir amén. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien puede decir. Se va a manifestar algo extraordinario. Y lo vamos a ver. Y no lo vamos a ver cuando venga la vacuna. Y no lo vamos a ver cuando nos podamos ver. Ahora lo vamos a ver. Alguien lo puede creer a eso. Dios no se va a demorar. Dios dijo este año. Será este año. Falta mucho para que el año se termine. Dios dijo este es el tiempo. Este es el tiempo. Y lo vas a ver. Y bendigo a todos los que están del otro lado virándome. Y declaro en el nombre de Jesús esta palabra. Palabra de gloria. Palabra de poder. Vas a ver. Vas a ver tu cosecha como nunca en este tiempo. En el nombre de Jesús. Póngase de pie por favor. Te alabamos Señor. Te bendecimos. Todo el tiempo ayuda viene. Todo momento ayuda viene. Todo momento. Todo el tiempo. Él es Rey. Él es glorioso. Él es eterno. Ahí donde está levante sus manos y diga Señor. 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 Yo quizás estoy en un momento de incertidumbre. Mi familia. Mi hogar. Mi salud. Mi economía. No estoy pasando un buen momento. Pero el Señor dice. Yo envío la palabra. Ayúdeme a orar ahí donde está. Por mis amados que están del otro lado. Los que se están cuidando todavía. Los espacavento. Piacentini. Vandelinde. Los pitapertosa. Y muchos más. Cuki. Que están del otro lado. Los bendigo en el nombre de Jesús. Oren conmigo en sus hogares también. Cierren sus ojos en su casa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que esta palabra será real en este tiempo. Dios manifestará milagros en tu casa. En tu hogar. Ayuda viene. Todo el tiempo ayuda viene. Rimacanda. Shabba. Bendigo cada familia. Bendigo cada persona que está del otro lado. Los bendigo en el nombre de Jesús. El Señor responderá. El Señor responderá. El Señor está llegando a tu betania, amado. El Señor está llegando a tu betania. El Señor va a resucitar a Lázaro. Y será un testimonio poderoso. El Señor sanará tu cuerpo. El Señor lo ha prometido y el Señor lo hará. Porque Él es Rey. Rey de Reyes. Y Señor de señores. Bendigo cada persona. Unge con poder. Unge con autoridad. Señor toca en los hogares. Sé que la presencia está manifestándose en las casas. Ahí en las casas, Señor. Tu gloria. Tu presencia, Señor. No estás demorado. No estás demorado. Dios está tratando con tu fe. Dios está tratando con tu fe. Para que puedas crecer. Para que puedas avanzar. Riva. Rebequeya. Shihalaya. Sayah. No estás demorado. No estás demorado. La gloria viene. La gloria se va a manifestar. En tu casa. En tu hogar. En todo. En el nombre de Jesús. Ayuda viene. Todo el tiempo ayuda viene. Oh. Riva. Kanda. Shabba. Sayah. Cuando el león te quiera mordar. No va a poder. Oh. Riva. Kanda. Shabba. Kaba. Te bendigo en el nombre de Jesús. Santo. 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 Todos orando en sus hogares aquí. Todos orando. Todos orando y declarando la palabra. Tienes una palabra. Tienes un norte. Tienes una palabra en tu casa. Tienes un norte. Oh. Riva. Bava. Baka. Dara. Baka. A. She. Oh. Riva. Bava. Baka. Dara. Tere. Basay. Hay una palabra. No vamos a morir de esa enfermedad. No vas a morir de esa enfermedad. No vas a morir. Aleluya. Tu familia. Espíritu Santo. Te bendecimos. Santo. 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 Shikai. Arraba. Callas. Santo. Dígale. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Ahí en tu casa. Y lo que harás en ti. El Señor está por manifestarse. Te glorificamos, Señor. Dígale en su casa. Creo en ti, Jesús. Y lo que harás en mí. Fuego. Jesús. Aleluya. Creo en ti. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Oh, fuego. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Creo en ti. Gracias. Gracias.